¡Niña! ¡No! Oiga, ¿qué le pasa? ¡Falense de mi hija! Mi amor, cariño... Señor, ese sándwich está men... Eso le pusieron men... ¡Yo lo vi! ¿Qué le pasa? ¿Usted está loco o qué? ¡Señor! ¡Esa chica de negro! ¡Ella! ¡Ella le puso men... ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¿Cómo se le ocurre? ¿No ve que es mi mujer? ¡No! ¡De verdad, señor! ¡Ella! Soy muy feliz contigo. Mi amor, ¿sabes qué? Voy a ir a la tienda a traerte un jugo bueno. Dale, mi amor. Porfa, no te demores. Claro que no, mi amor. Te voy a extrañar. Dale, chao. Ahora sí me voy a deshacer de la mojosa esa. Mi bebé va a ser el único primogénito. Pero no se meta de una del ego y con mi hija tampoco. Yo lo quiero ver por acá. ¡Váyase! ¿Qué? Si, mi amor, no le creasas en el corozo. ¿Saben qué? ¡Váyase de acá! ¡Señor! ¡Ella le venenó con la jeringa! ¡Yo vi con una jeringa! ¡Le puso men... ¡No, eso! ¡Yo la vi! ¡Señor, tiene que creerme! ¡Tiene que creerme! ¡Cómaselo! ¡Señor, yo no me puedo comer eso! ¡Yo, yo no me quiero morir! ¡Eso es tan venado! ¡Tiene que creerme! ¡Cómetelo! ¿Estás loco? ¡Yo no me voy a comer eso ahí que estaba en el suelo! No llevas ni un minuto en el suelo. ¡Cómetelo! ¡No! ¡Yo no me voy a comer eso! ¡Me puede hacer daño! ¡Que te lo comas, Alejandra! ¡Cómetelo! ¡No! ¡Yo no me puedo comer eso! ¡Que te lo comas! ¿Qué dijiste? ¡Que dijiste, Alejandra! ¡Que eso me puede hacer daño y puedo mal al bebé! ¡No te creo nada de lo que me estás diciendo! ¡Mírame! ¿Tú le pusiste algo de sándwich para nuestra hija? ¿Cómo se te ocurre? ¡Yo jamás haría algo como eso! ¡No te creo nada! ¿Entonces, Ale? ¿Tú no me quieres? ¡Claro que sí! ¡Yo sí te quiero! Lo que pasó es que tu pequeño accidente se me fue un poquito de esmalte, pero yo nunca te haría daño ¡Pero tú me lo viste porque tan solo no lo botaste! ¡Discúlpame! ¡Yo no te quería hacer daño! ¡Aléjate de mi hija! ¡No te le acerques nada! ¡No la llames nada! ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¡Lárgate de mi vida! ¡Lárgate de nuestras vidas! ¡Vamos a tener un bebé juntos! ¿Qué te pasa? Yo a mi hija la amo con todo, con todo mi corazón Y si ese amor significa que te vayas de nuestras vidas, te tienes que largar en estos momentos Y por el bebé no te preocupes, que cuando nazca ahí estaré Pero te lo voy a quitar porque no estás preparada para ser madre ¡No! ¡No! ¡Tú no estás bien! ¡No me lo vas a dar a mi bebé! ¡No me lo vas a quitar! ¡La loca eres tú que quería hacerle daño a mi hija! ¡No! ¡No me haría daño! ¡Mi bebé entonces va a crecer sin papá! ¡Eso lo vamos a ver! ¡Lárgate de aquí, loca! ¿Estás bien, cariño? Señor, señor, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Tranquilo Le llevo la vida de mi hija Tranquilo, es una niña que está apenas creciendo No solamente las personas como yo somos malas Cualquier persona tiene que ser mala, tiene que estar pendiente Sí, tiene toda la razón, de verdad, mil disculpas nuevamente No quería lastimarlo Está bien Es más, le tengo una recompensa Sí Sí, amor ¿Te parece si lo invitamos a comer? Claro ¿A comer? Sí Me encantaría, claro que sí Lo que usted quiera pedir, no importa Muchas gracias Y la cantidad de comida que quiera ¿Listo? Sí, está perfecto Vamos, cariño Señor, de verdad, muchas gracias Hola, todos somos actores Yo también soy actriz Y acá nadie sufrió daños ni físicos ni psicológicos Esperamos que te guste nuestro contenido ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!